¡Suscríbete! Y hoy en este gran homenaje a Yohairo La Turbina Trelles, 71 años, junto a ti somos un solo equipo, un solo sentimiento, levanten la sombrilla, los cojines, la camiseta, las manos, los celulares, lo que tengan, para esta foto en las redes sociales y por supuesto para que todo el mundo sepa que ahí estamos, de cumpleaños, 71 años, y por eso somos la pasión, la pasión más grande del fútbol en Colombia, Atlético Nacional. Bueno, vamos a invitar a los que quieran participar con Yohairo, en el baile del gol de Yohairo Trelles, listo, en la carpina que hay aquí en Tierra de Posto, van rápidamente los que quieran participar y se acuerden del baile de la Turbina Trelles, y vamos a tener obsequios obviamente para que ustedes tengan pues este gran recuerdo y la foto con el cariño que tiene Yohairo Trelles por esta institución verdolana. K- плama. K-脆ta-k, atentilla-k, atentilla-k, atentilla-k de maurica, atentilla-k. K-ęto-k, atentilla-k, atentilla-k, atentilla-k. K-ki-dik. K-kini-k, atentilla-k. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor a todos muchachos que ante todo esa capacidad de medio captar cómo era que bailaba. El balón lo tiene el bendito pajardo, camisa 10, toca para el número 8. Alesi García tiró para John Jair, la turbina a Trelles tiró. Gol, golazo, gol de Trelles, gol. Y como es Trelles, gol, golazo, gol de Trelles, gol, golazo, gol del verde. Otra felicitación de mi hijo. ¿Cuál es tu ganador? Hombre, gracias. Para mí todos son ganadores, pero me voy con el que le hizo un poquito más o menos el de verde. El de verde, y tres de verde. No, no, el de verde. Ah, bueno. ¿Tu nombre? Wilber. Wilber, un aplauso para Wilber, quien le entrega el premio de bajero a las turbinas a Trelles, porque fue el que más limitó. Vamos a llamar a... Hoy hay boletería disponible. Hoy vamos a entregar 8 motocicletas Suzuki Gixxer, 0 kilómetros, por los 71 años de Atlético Nacional. Con la colilla de la boleta...